¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a pasar a hacer la review, la review del banner que va a estar disponible esta semana De entrada te digo que no es un banner, o sea, es un banner que a lo mejor muchas personas han estado esperando Es Zack y Yuffie de Final Fantasy VII, aunque más que Final Fantasy VII, bueno, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, Zack está... o bueno, al menos vimos expandida su historia en Crysis Core E igualmente un poco la de Yuffie No, Yuffie, ¿si salía en Crysis Core? Creo que sí, ya ni me acuerdo, pero sí, seguramente sí salía Por lo menos en la parte de Butai, no, tampoco, ya no me acuerdo, tengo que jugarlo de nuevo En fin, no es un banner así particularmente bueno, por lo que estuve ahí medio viendo Pero bueno, vamos a comenzar con Yuffie Ah, por cierto, antes de pasar, bueno, hay dos cosas importantes dentro del juego Igual y mañana las digo Una, ya están disponibles, ¿no? O sea, los tickets de... por lo menos para obtener los tickets de Super Thrustmaster Ojo, esto no significa que hayamos ganado la... la opción 3, ¿no? de la votación No significa eso, por lo menos lo que dice la noticia es que... Pues ya van a estar disponibles y que se van a poder cambiar dentro de... con el King Moog Que está en el Vortex Eso no significa que hayamos ganado, ¿ok? porque todavía no lo dice Entonces, ojo con eso, cuidado No, de hecho dice ahí mismo la noticia que... En un futuro nos dirán de qué manera se van a poder obtener O qué otras fuentes se van a obtener, se van a poder obtener estos tickets Ahorita lo que estoy haciendo, también la otra cosa nueva Es lo de la pelea contra el Armageddon o contra el Ex Terminator Está buena La verdad es que eso de hacerlo con 25 unidades diferentes para obtener todos los logros Sobre todo en la versión Elite Si lo logras, te dan un ticket de 5 estrellas garantizado Claro, es un ticket ex Y si lo logras en la versión Legendario, que aún no lo he hecho Lo cual ese va a estar bastante, bastante bueno Y te dan ahí un par de materias No sé qué hagan las materias No lo he checado, pero a lo mejor no son tan malas Y justamente, como premio, ¿no? Por ejemplo, en los 25 te dan algo que se llama Silver Armageddon, Legendary Silver No sé qué sea eso, una insignia parece Parece que es más para presumir que otra cosa Pero sí, en los demás premios te dan estos tickets de Super Trustmobile Entonces, lo que dice estrictamente la noticia es que Bueno, ustedes no lo están viendo, pero Lo que dice estrictamente es que dice O sea, nueva presentación, nueva característica Un Super Trustmobile puede ser utilizado para incrementar el Super Trustmaster de una unidad de 7 estrellas Ve o dirígete a la cámara del King Mog en el Far Plane después del mantenimiento del 25 de Julio O sea, todavía faltan dos semanas No, una semana por lo menos No, sí, dos semanas Para cambiar tus tickets de intercambio de Super Trustmobile Para obtener un Super Trustmobile Ok, o sea, los tickets son para obtener este Super Trustmobile Y aquí dice, los Super Trustmobile de Exchange Tickets Dice, junta 100 tickets de intercambio de Super Trustmobile Para obtener un Super Trustmobile de todo, de all 100% Los jugadores también podrán obtener estos Super Trustmobile de otras fuentes Ni siquiera dice los tickets Dice, los players may also be able to obtain Super Trustmobile from other sources in the future De hecho, especifica, no dice que los tickets Dice que también los Super Trustmobile los podremos obtener de otras maneras Eso está bueno, entonces bueno, eso es por un lado Ya bueno, lo que les dije, lo del EJ, está bueno Me gustó, está buena la pelea Digo, la pelea es la misma, hasta ahorita Pero eso de hacerlo con 25 unidades diferentes Órale, es, digo, sobre todo por ejemplo Yo creo que estoy seguro que Kamikiro lo va a hacer rapidísimo O si no es que ya lo logró todo Porque él es mucho de hacer esto que con 5 unidades, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que para él Le será mucho más fácil llevar unidades diferentes cada ocasión Y llegar un momento en que ya lo hagas casi, no lo sé No sé si en un solo, o sea, con un solo kill Eso estaría bueno, estaría bueno Ahora creo que, bueno, no sé cuándo tenga el último Ni siquiera ha empezado el legendario, en fin Ya vamos a concentrarnos en las unidades Yo creo que debería haber hecho otro video de avisos parroquiales O por lo menos de noticias Tenemos que está Yuffie Que Yuffie es base 5 estrellas, maxiable hasta 7 Su Trustmaster es el Votai Ninja El cual es una materia que incrementa el ataque en 30% Y otro 20% cuando equipa ropajes Y nos va a dar una unidad de límite por turno Su Super Trustmaster es el Conformer De Final Fantasy VII Que es un arma que se lanza Que tiene ataque 172, magia 69 Tiene Beard Killer O sea que 50% más de daño físico contra aves Tiene Grath Judgment El cual va a incrementar el ataque en 120% Cuando tu HP esté por debajo del 80 Tiene un rango de daño de 105 a 155 Y es un arma de dos manos Toma en cuenta, creo Si no me recuerdo, creo que ya Fixed Dice murió Creo que ya no funciona como funcionaba antes Ahora aparentemente A partir de la anterior actualización Parece ser que ya ahora Se toma más en cuenta la cantidad de daño O la cantidad de ataque más bien Que tiene un arma Es más importante la cantidad de ataque Que en realidad el porcentaje de daño Que es lo que hacía Fixed Dice En fin, lástima No digo lástima para todos aquellos que lo utilizaban A mí y yo me rehusé a usarlo siempre Ella puede equipar dagas, espadas, katanas Armas que se lanzan y puños Escudos ligeros Goros Ropajes Armaduras ligeras Y accesorios En cuanto a habilidades Tenemos que Por ejemplo tiene Reset Lightning El cual es daño físico por 5 Con un incremento en el daño Con uso consecutivo Dos veces Máximo por 9 A un enemigo Luego tiene Landscaper Daño físico por 2.2 A todos los enemigos Tiene Sense Es daño físico por 1.8 Mira un enemigo Y además vas a ver la información del enemigo Y además va a negar un ataque físico Hacia ella misma durante 5 turnos Tiene Clear Tranquility Que te acuerdas que este es uno de sus De sus límites Por lo menos en el juego Va a recuperar 2000 de HP Y 20 de MP A todos los aliados Además va a incrementar La velocidad con la que se llena Tu barrera de límite En 200% Perdón Durante 5 turnos A todos los aliados Y también va a negar Un ataque físico Mira recibido Para todos los aliados También durante 5 turnos Muy bueno Tiene Moj Es daño físico Por 1.2 Un enemigo Y va a robar Tiene la posibilidad De en un 50% Robar un ítem Tiene Throw Ya sabes Te permite aventar Ítems Ítems de ataque Catón Battle Fire Daño físico De fuego Por 4.5 Un enemigo Reduciendo la resistencia A fuego Durante 5 turnos Va a agregar El elemento de fuego A sus propios ataques físicos Durante 5 turnos Y este encadena Con Star Dust Ray Que supongo que lo tiene Este En Anaki Si no me recuerdo Sweaton Snow Flower Es daño de hielo Por 4.5 También con un imperil De 60% De este elemento Y agrega su propio Digo bueno Se agrega ya misma El elemento de hielo Este encadena Con Bolting Strike Raytheon Roaring Thunder Daño de rayo Daño físico de rayo También por 4.5 Con imperil de 60% Agregando el elemento De rayo Sus propios ataques físicos Y este encadena Con Aureol Rey Luego tiene Blood Fest Daño físico por 5.8 Un enemigo Incrementando De 4 a 5 unidades Su propia barra de límite Y este encadena Con Star Dust Ray También Tiene buenas cadenas O sea Buenas familias Para encadenar La verdad Double Limit Ya sabes Puede utilizar Todas sus habilidades Excepto Moog y Throw Dos veces en un turno Tiene Command El cual Es su habilidad Estudia en 7 estrellas Que es su habilidad De cooldown Disponible desde turno 1 Con 7 turnos de cooldown Va a incrementar El ataque O su propio ataque En 250% Va a incrementar Su barra de Digo perdón Va a incrementar El daño De su límite En 30% Durante 5 turnos Va a incrementar Su barra de límite En 10 unidades Y le va a permitir Utilizar durante 6 turnos A ella misma Slashing Dance Super Throw Y le va a permitir También durante 6 turnos Utilizar Triple Limit Entonces vamos a ver Que hace Slashing Dance Bueno a ver El primero Super Throw Va a hacer daño físico Por 21 A un enemigo Órale Reduciendo la defensa En 30% Durante un turno Ah ella misma Se va a reducir La defensa En 30% Uy Bueno No está tan mal Slashing Dance Daño físico Por 16 A un enemigo Negando 2 ataques físicos Recibidos Para ella misma Durante 5 turnos Esta en cadena Esta en cadena con Stardust Rey Y Triple Limit Es utilizar sus habilidades 3 veces en un turno Excepto Moj Y Throw No dice nada Super Throw Ok No está nada mal Luego Ultimate Cantón Estas son Supongo que las mismas Daño de fuego Por 8 A todos los enemigos Estas son En área Reduciendo la resistencia A fuego En 80% Durante 5 turnos A todos los enemigos También en cadena Este con Stardust Rey Luego Ultimate Solution Digo Sweetone Perdón Sweetone Crushing Ice Es daño físico Con imperil De este elemento Daño físico de hielo Por 8 Con imperil De este elemento En 80% También durante 5 turnos En área Este en cadena Con Volting Strike Y lo mismo Va a tener para Rayo Pero este en cadena Con Aureol Rey Y luego Tenemos hasta Tercer turno Con 3 turnos De cooldown Gauntlet El cual es daño físico Por 18 A todos los enemigos Reduciendo la defensa Y el espíritu En 74% Durante 2 turnos A todos los enemigos También en cadena Con Stardust Rey Luego En cuanto a pasivas Tenemos un incremento Del ataque Y el HP En 20% Defensa espíritu 20% Evasión física En 10% Un poquito Yo esperaría Que hubiera tenido más Sobre todo siendo Yuffie Ataque 30% Ataque 30% Cuando equipes Un arma que se lanza Incrementa Tu barra de límite En 3 unidades Por turno Incrementa El daño físico Contra aves Incrementa El MP Y la magia En 30% Recupera 7% De MP Por turno Incrementa La resistencia Slip Y a Petrify En 100% Defensa HP MP 10% Incrementa El éxito De robar Ítems Ítems Por 2 O sea que supongo Que ahora En lugar de ser 50% Será En 100% O sea Siempre va a robar algo Incrementa El ataque De equipamiento En 100% Y la presión En 25% Cuando equipes Una sola arma Cualquier arma Si equipa su propio Thrustmaster O Super Thrustmaster En 7 estrellas Va a aumentar El ataque En 30% El ataque En 30% Cuando equipes Arma Que se lanza Va a aumentar Su evasión Ahora si Su evasión física Por lo menos En otro 20% Y va Ah y va a reducir Los encuentros O las La posibilidad De tener Encuentros En las exploraciones Supongo En un 50% Materia Forever Va a incrementar Defensa En 20% El ataque De su equipamiento En 50% La precisión En 25% Cuando equipes Una sola arma Cualquier arma Va a tener Resistencia En 30% A fuego Hielo Y rayo Un aumento Del ataque En 20% Espíritu 40% MP10% Daño físico Aumentado En 50% Contra aves Y va a incrementar Los modificadores De Grey's Head Lightning Y de Caton Battlefire Radeon Roaring Thunder Y Sweeton Snowflower Ok O sea de los normales Ok Pues nada mal Su límite Es All Creation Va a hacer daño físico Por 16.1 Y rolando defensa En 50% A todos los enemigos Va a incrementar El daño físico Contra aves En 75% Durante 5 turnos Y le va a permitir Utilizar durante 4 turnos Triple Limit Si lo maxeas El daño es por 19% Y todo lo demás No cambia un carajo Solo son 30 unidades De límite No es precisamente De los más caros Creo que está dentro Del promedio 30% Está bien Bastante Bastante bien De hecho Y son 20 hits Ahora no creo que Encadene con nadie Más que ella Entonces bueno Ojo con eso Pero es un muy buen límite Es un muy buen límite Yo no sé si lo maxearía Pero bueno Definitivamente es un límite Bastante útil Hasta ahorita me parece Yuffie útil Buena en sus elementos Completamente Luego pasemos a Zack Zack que la verdad A mi la verdad No me encantaba Hasta que jugué Crisis Core Base 5 estrellas Maxable hasta 7 Su Thrustmaster Es la Buster Sword Que tiene ataque 145 HP en 10% MP 10% Es un arma De dos manos Su reino de daño Va de 100 a 160% Y la precisión en 50 Es una locura Lionheart Es de 150 de ataques Si no mal recuerdo Su Super TMR Es el True Hero El cual Va a incrementar El ataque en 40% Cuando equipes Una espada larga Y va a incrementar En 100% El ataque de tu equipamiento Y la precisión en 25 Buen Super Thrustmaster La verdad Con esto ya prácticamente Llenas El True Double Hand Bueno El ataque de tu equipamiento Considera que normalmente Las unidades Tienen por ahí De 150 a 200% De incremento Entonces Pues ya con esta materia Casi lo llenarías Y además Te da un 40% Más de ataque Ahora Ojo Va a llegar un momento En que ya vamos a llegar Otra vez al Cap De stats O de porcentaje Por lo menos Entonces ahora Nos veremos Más bien beneficiados De los bonus O de los stats Que nos dan los experts Entonces Si por ahí tienes materias Que aumenten Los stats Que te brindan Los experts Yo que tú Las iba juntando Hazme caso Tiene Bueno Para equipar Espadas Espadas largas Masas Y puños Gorros Cascos Ropajes Armaduras ligeras Armaduras pesadas Y obviamente accesorios High Braver Daño físico Por 3.2 Un enemigo Assault Twister Daño físico En combo Dos veces 2.1 cada vez Un total de 4.2 A todos los enemigos Death Twister Infringe muerte Un 40% O Haz daño físico Por 2.7 A todos los enemigos Octaslash Daño físico Por 2.5 Ignorando defensa En 50% Por Este encadena Obviamente Con Octaslash Air Strike Va a hacer daño físico Por 3.6 A todos los enemigos Incrementando Su barra de límite De 4 a 5 unidades Este encadena Con Divine Renation Ya muy viejito La verdad Híjole Es que ya Divine Renation Creo que el último Que lo utilizó Fue Hio Y la verdad Hace ya bastantes meses Que no utilizo a Hio Digo Ahorita estoy enamorado De Esther Es que es espectacular Este es muy fácil de usar Y bueno Pues obviamente De mi manco favorito Y del manco Que no está manco Porque trae armadura Ahora Son prostéticos Es una armadura prostética En fin Meteor Shots Daño físico Por cierto La historia está No les voy a spoilear nada Pero ya me la terminé Yo me quedé con ganas de más Esta Es Ya O sea Ya 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 Es Bueno Ya que les digo No les puedo comentar nada Pero la historia está brutal 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 Me encantó Me encantó Este Bueno ya no les digo nada Tampoco spoileen abajo En los comentarios No sean gandalles O al menos Primero pongan una gran alerta De spoiler Y luego ya Como 25 renglones abajo Ya ponen su Su comentario De spoiler Por favor ¿Qué más? Ah Meteor Shot Daño físico Por 4.1 A todos los enemigos Es cierto Me acorde Por Gio Daño físico Por 4.1 A todos los enemigos Este encadena Con Meteor Rain Creo que nada más Cloud Este El Cloud De Kingdom Hearts Y Ay Sora También No es una familia Muy grande Y tampoco es así Espectacular Este clase Bueno Chocobo Stomp Daño físico Por 2.4 Un enemigo Reduciendo la Defensa En 65% Por 4 turnos Vital Slash Daño físico Por 4 Con Un golpe crítico Un enemigo Ok Dual Digital Mind Wave Hay que pinche nombre Es utilizar todas Sus habilidades Básicamente Dos veces En un turno Esto hasta 6 estrellas Lucky Stars Ya en 7 Con 6 turnos De cooldown Disponibles de turno 1 Incrementa ataque Y defensa En 250% Bien Por 4 turnos Niega 2 ataques físicos Recibidos por el caster Durante 4 turnos Y le va a permitir Utilizar Durante 5 turnos A el mismo Engraved Hero Y lo que hace Engraved Hero Es Daño físico Por 20 Con un golpe crítico A un enemigo Orale Bueno pues ahí si ya Está mejor Es un buen daño Pero tampoco es así Hay mejores finishers En el juego Ahorita creo que Es cuál es el mejor finisher Obviamente Esta Regina Bueno pues es mucho mejor Rush Assault Disponible en Tercer turno Con 3 turnos De cooldown Daño físico Por 18 A un enemigo Reduciendo la Resistencia Fuego Rayo Y Giselo En un 80% Por 2 turnos A un enemigo Este en cadena Con Graviton Canyon ¿Y quién más tenía Graviton Canyon? Tubi Félix María De Xeno Yers Nagi Lila Y Atonim Dragon Cain Ah pero Mejorado Enhanciado Uy tampoco Es así una familia Que a mí me O sea Que por lo menos Yo no uso así Ya sea a lo mejor Tú sí A lo mejor Te encanta Yo generalmente No Ni me acordaba Que existía Pero Tubi Se lo merece O sea No se merece Que lo use Pero Tubi Siempre lo uso De debuffer O sea Es mi debuffer Consentida Este Mobile Power Cura 12000 De HP Dividido en 4 turnos A el mismo Recupera 160 MP Dividido en 4 turnos A el mismo Incrementa la resistencia A breaks De ataque En un 80% O sea Ni siquiera 100 Por 4 turnos Incrementa los modificadores Por 3 Durante 4 turnos De Engraved Hero Y Rush Assault O sea Que en lugar de ser De por 20 Es por 24 Y digo Por 23 Y Rush Assault En lugar de ser Por 18 Pues es por 21 Luego En cuanto a pasivas Incrementa el ataque En 40% Ataque 40% Cuando equipas Espada larga Recupera 7% De MP Por turno HP MP 50% Muy alto Ataque a defensa Magia y espíritu Más 30% Autocast Squats Enthusiast Recuerden que Squat Digo Sack era Era fan De las sentadillas Al comienzo De la batalla Incrementa En 2 unidades Su barra de límite Cada turno Es eso Es eso El Squats Enthusiast Ah no Incrementa en 110% Su propio ataque Muy bueno Que más Donde nos quedamos Acá Poppy Sack La posibilidad De ignorar Daño fatal En un 60% Cuando su HP Está bueno Incrementa el ataque En 40% Incrementa el ataque De su equipamiento En 50% Y la precisión En 25% Cuando equipes Una sola arma Cualquier arma En ambas manos Incrementa el daño De su límite Estoy en 7 estrellas Equipándole su propio Thrustmaster O Super Thrustmaster Incrementa su Su daño El daño De su límite En 30% Incrementa defensa En 30% Incrementa El bonus De los espers Mira en 30% Esto está bueno Les digo que por ahí Van los tiros Incrementa el ataque En 20% Incrementa el espíritu En 30% Para que el espíritu Incrementa los modificadores De assault Twister Opta Slash Y Vital Slash Por 3 Bueno Tundaga Blisaga Firaga Y Kuraga Bueno no está mal Chain Strike Daño físico Ese es su límite Daño físico Por 27.1 Con un daño crítico A un enemigo No me acuerdo muy bien Como funcionan los daños críticos No sé si se duplica Creo que no Es ligeramente un porcentaje mayor Son 5 golpes 34 unidades de límite No es particularmente De los más baratos Pero está creo que dentro Del promedio de unidades De 7 estrellas Y si lo maxías El daño es por 30 Mira Zack Yo de verdad Tengo mucho aprecio Después de Crisis Core Después de Last Order Este me parece Y sobre todo Después de como trató a Eris Me parece un caballero Eso si Completamente Pero la verdad Es que no Parece ser una unidad Pues no al nivel De las que ya ahorita Estamos acostumbrados Recuerda que dentro De un par de semanas O la siguiente semana Llegará Elena Probablemente sea una DPS Brutal Y claro Es híbrida Es otro contexto Pero yo definitivamente Me quedaba con muchas otras Más unidades Antes que Zack Me gustaría tener uno En algún momento Y pues Yuffie también Creo que Yuffie Brilla un poco más En este banner Pero recuerda que Es completamente tu decisión Si es que decides O no invocar por estas unidades Recuerda que tampoco Nos van a dar ninguna clase De bonus En su evento Entonces No necesitas Estas unidades Para obtener absolutamente nada Y recuerda que Las unidades de 4 y 3 estrellas También ya las Te hemos visto hasta el cansancio No son particularmente Ni siquiera sus Thrustmasters Son buenos Así que bueno Esta es mi apreciación Recuerda que A esta información La saqué de la wiki Que es generalmente Bastante confiable Pero no Recuerda tomarlo Con ciertas precauciones Por cualquier cambio Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego